¿Qué tal se siente verme ahora desde abajo? Cuando te daba siempre baños de pureza En esta vida nadie es indispensable Si no lo sabes, grábatelo en la cabeza Cuando te fuiste, sí me quedé un poco triste Pero dañar mi corazón no conseguiste Tus intenciones malas no te funcionaron Te soy derecho hasta un favor me hiciste Recuerda bien quien te dio categoría Y en su momento también te cambió la vida Buscar a alguien quien reemplace tu cariño Será más fácil que quitarle un dulce a un niño Y ahí te vamos otra vez, voces de pueblo Cuando te fuiste, sí me quedé un poco triste Pero dañar mi corazón no conseguiste Tus intenciones malas no te funcionaron Te soy derecho hasta un favor me hiciste Recuerda bien quien te dio categoría Y en su momento también te cambió la vida Buscar a alguien quien reemplace tu cariño Será más fácil que quitarle un dulce a un niño No te vas a vivir No te lo venda No te lo vendas No te lo venda Gracias.